La Asociación Montillana de Apoyo Psicoterapéutico Andaré ha iniciado un nuevo proyecto de apoyo a las familias con la puesta en marcha de una escuela de padres, un foro de encuentro donde distintos profesionales abordan cuestiones de interés para ayudar a las familias en el proceso de educación de los hijos y sobre todo incidir en la prevención de posibles conductas adictivas. La primera sesión de esta escuela de padres arrancó ayer con una charla en el Hotel Don Gonzalo para motivar a las familias en la mejora de las habilidades y la comunicación con los hijos. Se trata de mostrar herramientas que deben aplicar en su relación familiar para evitar posibles comportamientos de riesgo. La primera de estas jornadas ha estado dirigida por Conchi Espinar, educadora experta en drogodependencias del proyecto Resurgir de Antequera. Trata de ofrecer a los padres herramientas, habilidades, estrategias que les van a servir muchísimo en la educación de los hijos porque no podemos perder de vista que educar es prevenir. Esto es hacer prevención, prevenir con futuros posibles comportamientos de riesgo nuestros niños y niñas y prevenir es educar. Andaré activa esta iniciativa, un foro de formación e intercambio de experiencias entre familias para fomentar habilidades en la mejora de la comunicación afectiva con los hijos, potenciando, han dicho, los factores de protección y minimizando los elementos de riesgo. Según Francisco Salido, voluntario de la asociación Andaré, la principal finalidad de la escuela de padres es informar para que las familias dispongan de pautas necesarias en la resolución de problemas, especialmente en el ámbito de posibles adicciones en drogodependencias y sobre todo en el uso de sistemas tecnológicos. Antes lo achacábamos a que tenían 16 o 17 hoy. Hoy en día con el tema del internet, de los móviles, de las tablets, pues hay mucha más adición y los jóvenes, incluso son niños, ya con 11 años están enganchados. Y ya no solamente es por una edad, es que hoy en día desde una edad temprana, 11 años, 12, 9, dependiendo, pues está acaparado evidentemente por el tema de toda clase de adición, no solamente del consumo de drogas, sino de todo tipo de adiciones, incluso con trastornos de conducta de los menores. En definitiva, una escuela abierta a las familias que continuará con futuras sesiones, incidir en la importancia de saber educar, poniendo límites en las conductas de riego y fomentando la comunicación afectiva. El consejo es que, mira, cualquier posible problema que tengan nuestros hijos, la prevención pasa por la educación, las normas, los límites, la comunicación cercana, afectiva, que no se interrumpa, que no se corte la comunicación. Esos son los consejos. El consejo es, no se le puede dar el teléfono hoy a un niño chico sin control. Hay que controlar eso y también, como consejo, como conocimiento, es cuanto menos se lo den mejor.